Bueno, mira, los estudiantes son los únicos que en este momento están dando la cara por Venezuela y gracias a ellos que están protestando, mucha gente está empezando a abrir los ojos, ¿sabes? La sociedad civil. El país está en caos total, total y absoluto. Y bueno, todos estamos aquí con el corazón en la mano saliendo a la calle a defender nuestro país. ¿Qué es la gestión económica? No, para nada. Vienen haciendo una gestión económica muy mala desde hace muchos años atrás y esto se viene reflejando desde hace tiempo, ahorita ya ha empeorado, pero definitivamente es mala gestión económica. Mira, a diario, bueno, casualmente ayer llegó la harina pan y el aceite. Tuve que hacer cola en un supermercado por harina pan y en otro por aceite, ¿ok? Aproximadamente dos horas, cuatro horas, siempre es un corre-corre, no se consigue medicinas, no se consigue leche. Y te hablo desde que son los productos básicos hasta los... hasta el... El sector no está escaseando, imagínate. En este país todo falta, todo falta, aparte que la inseguridad nos está matando. Fíjate, yo vivo en esta zona y viven atracando gente, robando gente, de verdad que estamos en caos, el país está en caos. Gracias. Gracias a los estudiantes, que son los que salen todos los días a defender este país.